... Buscar un amigo, expresar sentimientos, pedir comida, buscar algo raro y específico. En los años 60 se conectaban las dos primeras computadoras a través de una línea telefónica. Veinte años después, Internet se ha transformado en una de las herramientas más importantes y quizás peligrosas de nuestras vidas. No podía no estar un día sin conectarme. Como quien no puede estar un día sin prender su cigarro, tomarse una copa de alcohol o lo que sea. Era como que era súper feliz cuando estaba jugando. Y odiaba cuando dejaba de jugar. Estamos considerando todo que es información. O que todo es útil. Y a mí me parece que no. Sin duda que cada día inició una nueva etapa en la historia de la humanidad. Tanto en su momento como fue la revolución industrial o el neolítico. Internet tiene un montón de potenciales para el beneficio de las personas en la calidad de la vida, en el uso del tiempo libre. Pero en este momento no todo el mundo se beneficia de igual forma del uso del Internet. No hay un tipo de usuario. Hay un montón de tipos de usuarios. No es lo mismo una persona joven que usa Internet para comunicarse, para el trabajo, para entretenerse, para manejar sus cuentas del banco, los pagos de sus sueldos. Yo creo que un adulto mayor que ahora va a ver bastantes que están entrando en el mundo de Internet. Y quizás con leer noticias o ver, comunicarse con sus familiares en otros lugares o jugar. Yo creo que se puede avanzar en los usos. Pero hay como diferentes perfiles. La mayoría de usuarios lo usa diariamente. Yo creo que lo mejor para el propio usuario es tener un uso bastante diverso. No es que no hay que usarlo para entretenerse. También es importante que uno pueda usar Internet para facilitarle o aceitar cosas de su vida. Que uno no tenga que esperar tres horas para conseguir un producto si capaz que lo pueda comprar por Internet. Es lo mismo que pasó con el teléfono al principio. Cuando apareció el teléfono, que al principio los lugares tenían solamente atención presencial. Y luego tuvieron que poner el teléfono porque fue un medio de comunicación que empezaron a usar más uruguayos. Y va a pasar lo mismo con Internet. Algo que es importante es que los que trabajan en este tema no hablan de Internet y dejado de lado a los otros. Sino un tema de multicanalidad. Ahora WhatsApp apareció como un canal nuevo. Me preguntás, capaz que hacemos esta entrevista en tres años y aparece un fenómeno totalmente distinto. Hace ahora está el tema de Uber. Y hasta mismo a veces la regulación es difícil que se acompase a eso porque van a otros ritmos que los avances tecnológicos. Juan José, ¿dónde estamos? Estamos en la Facultad de Ingeniería y en esta sala, en ese rincón, estaba un PC, una máquina Business Pro Texas que recibió los primeros emails, correo electrónico del exterior que llegaron al Uruguay. Y usted fue la primera persona que recibió un correo electrónico en Uruguay. Yo era un grupo, un grupo argentino que vino a apoyarnos. Le pedimos apoyo a través de Jorge Vidar, un director de una institución en Argentina que estaba conectado con nosotros. Ese grupo nos vino a ayudar, se hizo la instalación, se hicieron las primeras pruebas. Y el primer email estaba con J. Cabezas, que era mi nombre. Hablemos de las dimensiones. Más o menos, ¿qué espacio ocupaba? ¿Recuerda? La Texas era una máquina muy parecida a una computadora actual, PC, una torre, que generalmente andaba por acá. Luego tenía una pantalla, como estábamos acostumbrados, con un teclado. Solo que esta máquina podía tener dos o tres más. Y permitía que pudiéramos enviar varias personas sentadas acá, mail, mensajes cada uno. Era una cosa chica. Y el módem era una cajita, ¿sí? Y listo, y una impresora. Eso era todo. El secreto estaba en el manejo de todos los mecanismos de conexión. En nuestro caso, con Buenos Aires, había que llamar a cierta hora que teníamos acordada con la Universidad de Buenos Aires, conectarse en aquel entonces por teléfono con Buenos Aires, que había buena parte de las centrales telefónicas, eran mecánicas. Era un lío. Había que llamar muchas veces, se cortaba, arrancar de nuevo, establecer la comunicación con Buenos Aires y pasarle todos los mensajes que teníamos acá acumulados para allá. Al mismo tiempo, recibir los que habían llegado del exterior, de allá, para acá. Y eso se hacía una o dos veces al día. De manera que era un proceso lento, complicado. Además, acá no había pared, sino una mampara de vidrio y madera. Y a veces era un lío porque ahí había un salón, estaban dando clases y arrancaba el móden acá con todo el ruido que hacían. Y no podían dar clases, se enojaban, nos pedían por favor que paráramos con la comunicación. Bueno, eran todos muy artesanos. Ubiquémonos, fines de la década de los 80, Facultad de Ingeniería, muchos ingenieros trabajando aquí. ¿Cuál era el objetivo de explorar esta nueva herramienta que se estaba desarrollando a nivel mundial? El objetivo era conectarnos con las otras universidades en el mundo. Pero el objetivo esencial en ese momento era que estábamos empezando a enviar docentes jóvenes al exterior a hacer posgrados, sobre todo en Europa y Norteamérica, y cursos de especialización en Brasil y en Argentina. Y el email para nosotros, el correo electrónico, era la forma de matarnos conectados con ellos y conectarlos a ellos con sus familias y sus novias y novios. Era muy caro hablar por teléfono en aquella época y muy complicado. Y el correo común... Demoraba varios días. Días no, semanas. Ojo, el correo electrónico de estos primeros demoraba entre 48 horas y 72 horas en que iba y volvía. Y esa cuestión de la privacidad, porque tú te enterabas de las historias de unos y otros de acá y de allá y esos mensajes... Era muy común que viniera, por ejemplo, padres, madres, novia, novio, para comunicarse. Los sentábamos, le decíamos, escribí lo que tenés que decir, nosotros nos íbamos, cuando termines nos avisás, volvíamos y se enviaba. Es decir, nosotros... Ajenos. Digamos, nos enterábamos de que las cosas iban bien porque seguían mandando mensajes o volvían. Y si no volvían, bueno, podíamos sospechar. Vamos a recrear aquel día de fines de los 80 años, más precisamente 88, ¿no? ¿Cómo fue recibir aquel correo electrónico? ¿Qué pasó en esta sala? Bueno, éramos bastantes, estaban los cuatro argentinos que habían venido. Yo quiero aclarar, Julián Dunayevich y su grupo lo hacían por amor a la región. Es decir, ellos nos consideraban una provincia más y ellos estaban dedicados a conectar todas las provincias argentinas a la UBA, la Universidad de Buenos Aires, para luego, con un canal que tenían disponible de satélite, llegar a Estados Unidos y conectarse al mundo. Vinieron acá porque querían ayudar. Es decir, no ganaban mucho. Lo que les pagábamos era el pasaje del buque bus y después lo llevábamos a comer nosotros. Estaban ellos y unos cuantos docentes del instituto y, bueno, y mandamos los primeros e-mails, que daba un trabajo horrible, había que conectarse con Buenos Aires, de ahí, hacer el enlace, mandarlo. Luego, por otra vía, avisarle a Gastón Gonet, que estaba en Canadá, que nosotros estábamos tratando de comunicarnos. Bueno, y finalmente, eso fue el primero de diciembre del año 88. El 2 de diciembre seguíamos trabajando acá y, finalmente, con un ruido muy fuerte, el módem de antes, la forma de conexión era un aparato así de grande, que hacía un ruido espantoso. Y notamos que está llegando algo y, bueno, rápido, mirarlo en la máquina, imprimir en papel. Y era Gastón Gonet, desde Canadá, que decía, espero que esto les haya llegado, bla, 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 bla. Mmm, eran diez líneas. No es solamente quién tiene y quién no tiene, sino qué cosas hace la gente dentro de Internet. Diferentes formas de estar en Internet tienen diferentes consecuencias para la vida. Obviamente, cuanto más diverso el uso, es mejor. Obviamente, usar Internet para ver series, para chatear, para comunicarse, es importantísimo. Pero también el que hace eso y, aparte, usa Internet para el trabajo, o para hacer gestiones bancarias, o para comprar en línea, o hasta para hacer trámites con el Estado, tiene como mayores potenciales o posibles ventajas. ¿Cómo definimos teletrabajo? Bueno, el teletrabajo es la posibilidad de que la gente pueda trabajar desde su casa, atraer las tecnologías de la información, o sea, Internet, la computadora, las tablets, vendiendo principalmente productos o servicios, o bien siendo empleados a distancia. Bueno, la tecnología nos permite conectarnos, es decir, no hay fronteras geográficas. Cualquier persona que esté en cualquier parte del país puede estar trabajando en una empresa que esté en Montevideo o en el exterior, o en su capital, porque algunos sitios, como Mercado Libre, OEDX, Guru, PayPal, eBay, nos permiten vender productos o servicios al exterior y generar nuevas fuentes de empleo. Puede trabajar en cualquier lugar, puede ser en una terminal de ómnibus, desde un ómnibus, desde una playa, en cualquier lugar, no se puede conectar a Internet. Puede ser complementario o puede ser la principal fuente de ingreso. ¿Qué tipo de servicios o qué tipo de bienes son los más comunes que se tratan acá en el teletrabajo? Bueno, todo lo que tiene que ver con diseño, programación, traducción, contenidos escritos, eso en lo que es servicio y en producto, bueno, de todo, antigüedades, artesanías, artículos industriales, electrodomésticos, instrumentos musicales, cualquier producto que se pueda vender en el mundo físico o se puede vender en el mundo digital. En lo que tiene que ver con la ley, ¿qué seguridades le da al trabajador, al que trabaja con el teletrabajo, el percibir su comisión o su paga? Bueno, ahí se han intentado hacer algunos proyectos de ley que no se han terminado, no han concluido, finalmente han quedado un poco por el camino. Lo que sí es cierto es que hay algunas instituciones que sí se han preocupado, por ejemplo, el Banco de Seguros había creado un seguro para el teletrabajador, los sitios han mejorado mucho a partir de su experiencia para darle garantías tanto al teletrabajador como a la otra parte también. Entonces, como que se está haciendo un camino sobre eso y van mejorando los sitios y el Estado de a poquito se va preocupando. En otros países ya hay leyes de teletrabajo que tratan entonces de atender esa demanda que hay. Entre las personas que trabajan con el teletrabajo, ¿verdad? ¿Dónde son quienes venden? ¿Qué edades encontramos, por ejemplo? ¿Quiénes son los más interesados en trabajar? Hay de todo, pero por marcar una franca etaria de 25 años en adelante. Inclusive hay mucha gente mayor, aún ya jubilada. Es lo que te iba a preguntar, ¿el jubilado que de repente tiene que ser un complemento para una magra jubilación, por ejemplo? ¿Se han tirado a esto? Bueno, y posiblemente ahora con el plan Iberapital eso aumente más todavía. Con la llegada de las tablets a los jubilados, que haya una mayor analfabetización digital, es posible que eso aumente, bueno, en esa franca etaria. ¿Qué pasa con el comerciante local? Que puede entender que el teletrabajo es una competencia para los bienes que él ofrece. Bueno, lo que ha sucedido es que el comerciante ha empezado a teletrabajar y ha empezado a vender sus productos y sus servicios a través de internet. Hoy vemos en sitios como Mercado Libre que las tiendas están trabajando allí. Que eso antes, de alguna manera, en la competencia. Hoy prácticamente todos los negocios están pasando también a tener sus sucursales en internet. ¿Qué pasa de repente cuando uno va a comprar algún lugar, uno tiene la posibilidad de tocar, de ver, de oler lo que va a comprar? Cuando uno compra por internet, está un poco jugado también. ¿Qué seguridades tiene? Bueno, lo que se trata es que quien vende trate de mostrar por toda la vía, sea por foto, por video, por todo lo que está a su alcance, por la propia descripción, de demostrar lo más fiel posible que es lo que está vendiendo. Aún así, en la mayoría de los sitios se escribe en política de devolución, o hasta en algunos sitios hasta que se lo puedan probar y se pueda devolver, justamente para ir minimizando esas cosas. ¿Qué pasa con las personas que de pronto quieren adquirir un bien y no son tan idones con internet? ¿Es fácil comprar internet? Sí, claro, los sitios han mejorado y están siendo más accesibles, pensando en eso y cada vez es más sencillo entrar a un sitio y poder tener una experiencia exitosa comprando un bien o contratando un servicio. Internet, por lejos, las cosas para lo que más se usa, es para las cuestiones más de comunicación, entretenimiento, sobre todo redes sociales. No es un país que se destaca en Uruguay sobre el uso de redes sociales, América Latina sí, como que hay un tema quizás cultural que usamos más las redes sociales. Uruguay no es el país que más se destaca en eso, pero la mitad de los internautas usa redes sociales en forma diaria y en Uruguay redes sociales es Facebook. Twitter tiene mucha repercusión, capaz que hasta LinkedIn en ciertas redes, pero algo que es importante a veces es que la repercusión mediática no quiere decir que todo el mundo la usa en forma igual. El 98% de los usuarios de redes sociales en Uruguay usa Facebook, Twitter es un veintipico, casi un treinta, dependiendo de la franja de edad, muchos más jóvenes y muchos más jóvenes educados, y LinkedIn es la verdad que es solo para los profesionales. Lo que nosotros ofrecemos es un portal de servicios, en el cual la idea es que vos por medio de un portal puedas agendar todo, desde tu cita con el médico, hasta el beauty canino de tu perro y un recorte de barba. Bueno, dada esa facilidad, también nosotros te vamos a avisar previamente, para que vos no te olvides de ir, esa idea es que el negocio pueda saber qué es lo que viene mañana, o sea, tengo la agenda llena, tengo la agenda vacía o no, poder tomar decisiones, por ejemplo vos, si sabemos que agendas cada 15 días para recortarte la barba, eso queda en el historial del cliente. Entonces le damos la posibilidad a las personas de tener información acerca de sus clientes y poder tomar decisiones para promover su negocio, desde enviarle campañas de marketing, campañas de SMS, generar cupones de descuento, ¿sabés que mañana tenés la mañana libre? Bueno, le voy a hablar a toda mi base de datos de mis clientes comentándoles esta iniciativa, además le permitimos tener el historial de los movimientos de su negocio, todo lo que tendría que ser el carrito de ventas. El último producto que es el más interesante, que nosotros lo llamamos Retener, el sistema con toda la información le envía notificaciones al cliente para que vuelva al local. ¿Qué es lo que facilita las aplicaciones? Y las aplicaciones facilitan el día a día, el vivir, creo que es lo que buscamos nosotros como personas, la evolución ha hecho que nuestras ganas de tener todo ya y rápido, hagan que la aplicación nos lo permita eso. Hagamos un ejemplo de aplicaciones. Por ejemplo Uber, tan polémica hoy en día, que lo que hace es vincular personas que son dueñas de un vehículo con personas que quieren viajar a algún lugar. Hay como cinco categorías que son las más importantes. Por ejemplo, la primera es mensajería y redes sociales. Te puedo poner Facebook como red social. Hoy en día en Uruguay hay 2.1 millón de usuarios en Facebook, unas reprobaciones de 3 millones y poquito. Ahí te das cuenta una idea de la cantidad de personas que hoy en día están utilizando esta plataforma. Y te digo más, es una plataforma donde la gente hoy en día se comunica, donde lee las noticias, donde se entera de todo. Mensajería, Whatsapp. La gente ya dejó de vender mensajes de texto y se comunica por Whatsapp. Tenemos entretenimientos, que son los juegos, no sé, el Candy Crush. ¿Quién no se bajó en algún momento el Candy Crush para jugar? Un caso de éxito a nivel mundial que creo que fue el puntapié inicial para que se desarrollaran muchas más aplicaciones de entretenimiento. Hoy en día creo que el mundo del cine y de la serie se ha transformado y hoy en día hay series que producen Netflix y si no estás suscripto a su plataforma no la podés ver. Y creo que ahí es realmente donde está el negocio. Esa cosa intuitiva de buscar la información en Google te ahorra tiempo y si sabés cómo buscarlo te ayuda a llegar más rápido a ciertos destinos o preguntas y no es así obviamente. Primero que ya al no usar todo el mundo de internet tenés una población que queda afuera y después aún entre los usuarios de internet por edad y nivel educativo este tipo de cosas cambian bastante. Para saber cómo llegar un lugar a otro si internet es como la fuente a la que se refiere primero a la mayor cantidad de gente. Obviamente los mayores de edad casi no lo hacen y los jóvenes lo hacen casi en su totalidad. Algo interesante que es para buscar información sobre trámites la categoría de respuesta como más mencionada es internet pero obviamente es lo mismo y es todavía más fuerte. Y el tema de los jóvenes lo hacen mucho más las personas mayores. Mucha gente va al lugar a preguntar a veces qué tiene que hacer para hacer el trámite. Uno o dos boletos, vuelve con las cosas, capaz que no le dio la información bien. Uno o dos boletos, hacer por internet o hasta reservar ahora por internet. Ahora algunos organismos del estado o entes autónomos permitan nuestra valora. De verdad creo que te habrás mucho tiempo. Llegamos hasta la Cámara de Comercio y Servicios para hablar del auge de las compras en el exterior que realizan los uruguayos vía internet. Expliquemos cómo funciona el día de hoy el sistema de compras en el exterior. ¿Qué es lo que pueden hacer los uruguayos? Al día de hoy cómo llegamos al sistema de encomiendas es que cada uno de nosotros, personas físicas mayores de 18 años, podemos comprar mercadería en el exterior, sea en cualquier lado, por un valor de hasta 200 dólares, no incluido el flete, eso es una modificación, y puede ser máximo cuatro veces al año. Y a su vez para realizar la compra necesito tener una tarjeta de crédito internacional y me van a exigir que el titular de la compra, o sea, yo recibo la persona y que la tarjeta esté a mi nombre. Eso más o menos en línea general es lo que es entrega expresa, o sea, aquella mercadería que viene por un courier privado. También entra dentro del sistema lo que son las compras que son por entrega no expresa, lo que sería el correo nacional. En ese caso el valor de la mercadería es hasta 50 dólares, pero tanto las compras hasta 200 por compra expresa y las de 50 no expresa, ambas entran en el máximo de cuatro envíos por año. ¿Cuáles son los argumentos que la Cámara de Comercio y Servicios esbozó como negativos cuando el gobierno instaló esta modalidad de compra? Desde la Cámara de Comercio lo que nos preocupó desde el inicio y hoy nos sigue preocupando es el tema de esa competencia desleal, o sea, diferentes condiciones. Yo, consumidor, puedo traer esa mercadería al exterior sin pagar ningún tributo para mi consumo personal. Ahora, yo, empresario, que voy a vender esa mercadería en el mercado interno, necesito obligatoriamente pagar costos arancelarios, determinadas mercaderías, costos tributarios y todos aquellos costos asociados al movimiento de la mercadería en las zonas portuarias, desaduanar la mercadería, costos aduaneros, costos asociados con despachantes de aduana, etc. Y, a su vez, la existencia de, quizás, no los controles que nosotros entendíamos necesarios del ingreso de la mercadería bajo el sistema de encomienda, que podía hacer distorsiones del sistema y eso también podía perjudicar al empresario. Para ponerte un ejemplo, en el inicio yo tenía una tarjeta de crédito, entonces yo podía traer a mi nombre, la misma tarjeta podía hacer que trajera a mi hermano, incluso podía hacer que si tuviera un hijo, que mi hijo de dos años lo ponía en nombre de él. Entonces, en definitiva, esos cinco envíos que eran en el inicio yo los podía multiplicar por tres o por cuatro. Y, a su vez, al no existir un control estricto sobre esa mercadería, también yo podía mal usar el sistema y revender esa mercadería en el mercado interno. Entonces, esos ejemplos a nosotros nos preocupaban y nos continúan preocupando, más allá de que ahora hay más controles, ¿sí? El titular de la tarjeta es el mismo que recibe la compra, hay toda una mayor información, se solicita aquella persona que introduce la mercadería, hay mayores controles en aduana, el tipo de mercadería que ingresa. Hablemos desde los consumidores, porque los consumidores, más allá de que puedan conseguir en el exterior un precio diferencial al que puedan conseguir aquí en Uruguay, también es una realidad que se consiguen productos que en Uruguay los comerciantes no traen. Sí, eso también, o sea, desde el punto de vista del consumidor claramente es una ventaja, acceder a productos que acá no hay y totalmente a un precio claramente en algunos casos muy diferente y muy por debajo de lo que se ofrece a nivel local. Pero ahí justamente volvemos a lo del principio, ¿por qué se da esa diferencia de precios? O bueno, o si vamos a liberalizar el mercado, bueno, lo hagamos para todos. Nosotros somos de principios netamente liberales, entonces, ¿ustedes están oponiendo a este sistema? No, nosotros no nos estamos oponiendo al sistema, lo que sí nos oponemos es, o nos preocupa, es ese trato diferencial que hay con este tipo de mercadería que ingresa para uso personal de cada uno y con la mercadería que un empresario introduce para luego comercializar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si esto se extiende? De hecho, internet cada vez crece más y las posibilidades se expanden. Bueno, justamente equiparar las condiciones, o sea, si nosotros vamos a permitir y que esto siga creciendo, la apertura de cómo nosotros consumidores poder comprar sin el pago de tributos, bueno, que el comerciante tenga algunas condiciones similares a yo consumidor. O sea, determinados nichos o sectores del mercado que les pega mucho más fuerte este ingreso de mercadería. La ropa para niños es un ejemplo muy claro por el tema de talles, por el tema de que es chiquita, se puede comprar a menor precio, ingresa como perfectamente en un paquete hasta 20 kilos por 200 dólares, podés ingresar mucha mercadería. Y no pensemos quizás en comercios establecidos acá en Montevideo, en grandes comercios. Abramos el espectro y pensemos en el interior del país, donde los comercios son mucho más pequeños y donde claramente una persona que maluce este sistema en una ciudad del interior, frente a un comerciante establecido vendiendo ropa para niños, están compitiendo totalmente desleal y claramente está matando al comerciante formalmente establecido. Así que al final del día terminan compitiendo con una base diferente. ¿Cómo la gente usa Internet en forma diversa tienen que ver con el nivel educativo de las personas, la edad y en algunos casos el género, si es hombre o mujer, pero en general el uso simple, hombres y mujeres tienden a ser bastante similar en cosas particulares, pero justo en las cosas donde potencialmente hay mayor diferencia o mayor posibilidad de obtener beneficios si los hombres tienden a comprar más por Internet que las mujeres, pero sobre todo son edad, no es porque las personas mayores hagan menos, pero es un tema generacional, que probablemente los mayores de 60 dentro de 30 años no existan tantas diferencias. En realidad el problema es que el que ya tiene beneficios se beneficia más. Internet también afectó a la televisión, la que tuvo que colocar su programación en la red y también... ¿En qué ha cambiado la Internet a la televisión? Y ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado sobre todo el hecho de tener que adaptarse a una nueva forma de los usuarios de acceder a ese contenido. O sea, cambia las pautas de estar esperando un programa o de tener una programación que está fija y el usuario está más acostumbrado a tener el contenido cuando quiera y de donde quiera y eso es un cambio importante para los contenidos de televisión. Sí existiendo, digamos, una convivencia en la cual el usuario, si no tiene una televisión cerca, pero si está conectado a Internet de algún dispositivo puede ver una programación en tiempo real, tal cual como está planteada o emitida por un canal de televisión. Y también después tiene la opción, si no lo vio en ese momento, cuando queda a demanda de poder consumir ese contenido. Y eso es el plus quizás en el cual Internet le saca una ventaja, si se quiere decir de esa forma, a lo que son los contenidos de televisión, ¿no? Cuando un canal de aire saca esta opción, ¿verdad? Para que el usuario pueda hacer uso de ella. ¿Está compitiendo consigo mismo? No, yo creo que no. Hay muchas formas de verlo, pero hay que entender que de alguna forma es complementario. Amplía las posibilidades, no las reduce. Porque hay usuarios que, cada vez los más jóvenes sobre todo, que no tienen esa cercanía tan fuerte con la televisión como elemento. Y bueno, de alguna forma sí están mucho más vinculados a Internet, el celular, ¿no? La influencia que tiene en cada uno. Y sin embargo, si uno como medio puede seguir llegando al público a través de otros dispositivos, de alguna forma está mejorando y está continuando con su comunicación. Desde ese punto de vista no creo que compita. Digamos, hay medios que han cambiado la atención, el foco de atención. Quizás antes la televisión generaba un gran foco de atención, ahora está en un plano más de compañía. Y creo que sigue teniendo, obviamente, una influencia y sigue siendo muy vigente, porque la gente se sigue sentando en sus casas y es multigeneracional, digamos. Pero también es verdad que estos otros elementos, como decía el tema de los celulares, hace que el usuario muchas veces esté más pendiente de ese dispositivo y le quite un poco de atención a los otros. Y es ahí donde los contenidos de televisión también tienen que estar presentes, porque de alguna forma tienen que estar cerca de ese tipo de usuarios. ¿Cómo se maneja la publicidad? La publicidad en televisión, todos sabemos cómo se maneja. Se maneja en la tanda. En Internet, ¿cómo se maneja? Bueno, ahí hay varios modelos. Depende qué tipo de plataformas se utilicen, pero la verdad hay un cambio, por ejemplo, en lo que es la publicidad de pre-roll o post-roll, que es ese clip de pocos segundos que aparece previo a la reproducción de un video. Ese es uno de los modelos más utilizados. También hay modelos de banners, digamos, que aparecen y eso YouTube es el que más lo ha utilizado. Pero también es una industria y es un modelo que se está desarrollando y cambiando de forma muy dinámica, pero hoy son esos los dos modelos que hay. Después está el tema de las redes sociales, ¿verdad? Y justamente para una empresa que trabaja con comunicación, imagino que ese es un muy buen termómetro, la interacción entre la programación y las redes sociales. Sí, es un punto clave porque es un punto de unión. Las redes sociales nos acercan a la audiencia con el contenido y para los sitios que manejan información y que manejan, digamos, contenidos, es una fuente de acceso. Entonces, por ahí, las redes sociales se han transformado, en muchos casos, en la fuente de ingresos a contenidos de usuarios más fuerte. Entonces, un medio de comunicación tiene que tener en cuenta siempre sus redes sociales a través de los programas, a través de los propios perfiles del medio para tratar de generar esa interacción, de que los usuarios se enteren, de que participen y de esa forma también generar un feedback que es algo quizás novedoso. Esa cosa de tener que estar no solamente produciendo, sino también escuchando al usuario que siempre va a tener algo para decir del contenido que está viendo y que está consumiendo. Entonces, ahí se da un nuevo desafío para los medios de generar una interacción de un ida y vuelta y sobre todo escuchar a los usuarios para después también poder generar contenidos que se adapten y que sean de interés. Y las redes sociales son, sin duda, un termómetro para eso. Vos, que es un tipo joven, ¿qué ves para el futuro? Yo creo que para el futuro lo que podemos pensar y ver es que, digamos, los contenidos ya necesitan ser sí o sí de multiplataforma. O sea, los usuarios ya no conciben un acercamiento a un medio de comunicación que no sea multiplataforma. Entonces, básicamente lo que genera es tener que estar adaptados a que hay un contenido que está en determinado medio, bueno, tiene que estar en la mayor cantidad de medios posibles para que las personas puedan acceder. Y eso es un poco el camino que está marcado. Yo creo que sí hay un cambio en el consumo, pero es importante no ser catastrófico o alarmista, la gente sigue consumiendo televisión, la gente sigue consumiendo radio. Una pregunta en la encuesta es, ¿cuál es tu fuente de información más importante? Y la gente que preguntamos diferentes tipos de fuente de información y los amigos y los familiares siguen siendo la fuente más importante. La gente no deja de comunicarse o deja de informarse con lo que hacía siempre por estar en internet. Quizás muchas veces se informe con amigos a través de WhatsApp o Facebook, pero no es que la gente deja de hablar o la gente deja de tener contacto. Y otra cosa interesante es que para el entretenimiento, en Uruguay la fuente más importante es la radio. Uruguay es un país que, la verdad, esto a mí personalmente me sorprendió un poco, pero la radio es lo más importante y tiene sentido. La gente cuando trabaja no es lo mismo, no puede estar mirando televisión, no sé si internet te distrae, pero cierta estabilidad la puede hacer perfectamente con la radio. Sí, internet es la segunda fuente de internet más importante. Igual eso varía también mucho con las personas más educadas y más jóvenes tienden a responder que mayor medida de internet es muy importante que los otros medios. Y las personas, a medida que se incrementa la edad, la radio y la televisión cobran un peso mayor. Entonces es un tema de diferentes audiencias y públicos. Para mí lo que puede sacar a este estudio lo importante es que no es, las cosas no cambian un día para el otro, los medios van a seguir existiendo por bastante tiempo, quizás van a mutar, ahora yo qué sé, varios programas de radio usan WhatsApp como medio de comunicación en vez de teléfono. es muy distinto que el SMS, no sé, es lo que la gente usa y es como interesante que se vaya a ciertas indioses. Alejandro, ¿cuál es la importancia que tienen las redes sociales para un periodista? Es una herramienta espectacular, realmente. El acceso que hay a la información hoy día es impactante, es ilimitado. Yo creo que la gran definición es que las redes te permiten que la información se acerque a vos. Antes vos estabas atrás de la información, ahora la información está atrás tuyo. Después hay una tarea, obviamente, de saber verificar o separar qué es lo que puede ser útil o no. Que ahí hay un riesgo también, ¿no? El periodismo con el tema de las redes creo que ha perdido un poquito de criterio. Porque estamos considerando todo que es información o que todo es útil. Y a mí me parece que no, que la palabra criterio para un periodista tiene que estar absolutamente utilizada permanentemente. Y hoy día vos ves medios que están permanentemente escupiendo todo, 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 todo lo que hay es información. Creo que hoy día los protagonistas se han convertido en sus propios voceros. Entonces ahí cambia la relación con las fuentes. Porque muchas veces, producto de la existencia de las redes sociales y de la utilización que ellos mismos están haciendo, hasta evitan el contacto con los periodistas. Vos antes, para acceder a un pensamiento, a una postura, o a una acción de un protagonista, tenías necesariamente que llamarlo. Capaz que ahora te encontrás con que primero lo tenés en su propia cuenta de Twitter. Lo que va a hacer, lo que piensa, lo que dice. Y capaz que después te da la nota. Antes eso no existía. Antes el medio de comunicación y el periodista era el puente, el nexo entre el protagonista y el consumidor. El televidente, el lector, el oyente. ¿Qué tan expuesto está uno en las redes sociales? Depende de cada uno. En las redes sociales vos sos el el que decidís qué es lo que pones. Nadie te obliga a poner nada que vos no quieras. Tiene el riesgo a veces de en el impulso quizás poner algo que después te arrepentiste. Forma parte de la de la manera de comunicarse hoy día. Vos estás vinculado a los deportes. Sí. Y justamente y justamente al fútbol también, ¿verdad? Eso da para que seas atacado a través de las redes sociales. Y uno puede decir esto no me importa pero yo quiero saber hasta cuánto uno tiene que poner una coraza delante de uno porque a mí sí hay comentarios que a uno le pueden doler también. A mí me me han dolido cosas al principio. Es decir, esto es como una una cuestión de ejercicio de adaptación. Al principio lo nuevo como que te duele pero después entendés el juego entendés que es como como estar en el estadio. Es decir, a mí las redes sociales me recuerdan a la época que uno iba al estadio y escuchabas en la tribuna a la gente fanatizada insultando alargando lo peor de sí. Y vos decías bueno, ¿y qué le dirías en aquel momento si tenés enfrente a un referente del periodismo o alguien que está emitiendo una comunicación una opinión? Seguramente le iba a decir cualquier disparate. Y hoy la red social es eso. Es como una gran tribuna popular donde todos hablan donde me parece que está bueno el poder expresarse pero donde también hay a veces una una confusión, ¿no? En este caso en el juego del periodismo la tendencia a que todos se creen periodistas. Entonces ahí también hay que saber separar un poquito bueno, cuando uno tiene algún tipo de enfrentamiento de discusión yo por lo general no ingreso en el intercambio ante una agresión puedo intercambiar opiniones desde el punto de vista válido cuando hay algo que está en buena onda digo sin problema. O cuando sabe que hay una persona inteligente y razonable del otro lado. Cuando hay algo que vale la pena contestar sí, pero me he encontrado con algunos insultos o cosas que al principio me afectaba ahora ya no porque entiendo que forma parte de esta historia. ¿Y cuál es la línea entre lo que es el trabajo y el uso de las redes para esto y la adicción? A ver, yo creo que la tecnología es por lo general adictiva, ¿no? Como que todo se va renovando. Yo crecí con el mito de que la tele era adictiva y ahora vos luchás con tus hijos tus hijas con el tema de los teléfonos celulares con la pantalla porque está todo ahí. Yo creo que es una pelea muy difícil de librar. Me parece que tenemos que ser conscientes de que hay consecuencias negativas y que hay que advertirlas y hay que bueno, estar machacando con el mensaje pero creo que la batalla es muy difícil de ganar porque la tecnología se impone porque se va desarrollando cada vez más rápido uno está tomando una estrategia y ya hay algún elemento nuevo como para sorprenderte y que así como nosotros en nuestra época quizás queríamos llegar a casa para llamar por teléfono a nuestro amigo y hablar un rato bueno, ahora los chicos tienen otras herramientas y tienen la comunicación al instante permanente entonces bueno, sí, poner algunas condiciones poner las propias reglas pero no verlo como el fin del mundo a mí me parece que es válido que se generen los vínculos y que hoy día la comunicación cambió y que la forma de vincularse cambió yo tengo la presunción que era mejor antes pero a mí me daban el mismo cuento claro, es un personito de viejo claro, por eso porque yo lo pasé en mi época ciertas actitudes de las nuevas generaciones bueno, antes era mejor y siempre tenemos esa sensación de que lo anterior para algunas cosas fue mejor yo creo que hay que adaptarse ¿qué pasa con los peligros que vienen atrás de las redes sociales? porque es todo muy lindo pero vos también tenés actores peligrosos dentro de las mismas sí, sin duda hay que tener mucho cuidado hay que estar atento y hay que hay que animarse a denunciar yo he pasado por experiencias de tener que denunciar a ciertas personas porque había como una transgresión a lo que es digamos un mensaje dirigido hacia mis hijas que yo no tenía por qué soportar y creo que los adultos tenemos que estar atentos siempre en esto tendemos a pensar que a nosotros no nos va a pasar y a veces te puede pasar y si te pasa bueno hay herramientas desde el punto de vista también tecnológico pero recursos humanos en nuestra sociedad como para poder combatir eso creo que es una pelea que tenemos que dar porque las redes sociales en ese sentido sí son muy peligrosas en esta encuesta lo que vimos es que hay un porcentaje importante de uruguayos que dice que sí fueron victimizados pero preguntamos cosas muy diversas desde un virus hasta que le robaron plata que sintieron violado su privacidad y lo importante es que casi ninguno tuvo consecuencias sobre ello quiere decir que no no pagó un empleo preguntamos si perdía empleo si sintió abrazado en la familia obviamente hay casos y es un tema importantísimo creo que en Uruguay tenemos que trabajar bastante más por sobre todo el tema de los videos en Whatsapp no hay en muchos en el mundo que se estudie y acá han habido episodios importantes pero lo importante es que en lo que nosotros encuestamos no hubo tantas consecuencias en realidad las personas que están hace más tiempo en internet y que más usan sobre todo los que aceptan hace más tiempo en internet tienen como un poco más de cuidado es igual que el hecho de salir a la calle cuando es un niño chico a un lugar nuevo o una ciudad nueva vos no vas te tiras a la calle sin tener informaciones sin saber más o menos cómo comportarte en internet en internet pasa exactamente lo mismo se adquieren hábitos de costumbre se adquieren pautas quizás la primera vez que te lleve un email a personas de mil dólares o un millón de dólares y bueno pero si estás un tiempo que te llevan 85 emails de esos como que uno se va dando cuenta hay otros hábitos que son como más de cuidado y rutinario por ejemplo cambiar el password la contraseña cada seis meses que ahí en lo que hemos estudiado en realidad las personas más adultas que lo hacen más porque son como más de rutina pero otras cuestiones que mucha gente no sabe que son importantes por ejemplo como el hecho de leer las reviews los comentarios o de las cosas que uno va a comprar en internet o de las apps que uno va a bajar o de las películas que ve es importante porque los propios usuarios pueden identificar archivos que dicen ser otra cosa como virus o este producto es falso te promocionan tal cosa y te van a dar otra que esa es otra forma de clima online es una estafa pero en internet en casa o en el trabajo internet plantea un mundo paralelo al que nadie es ajeno las desventajas tienen que ver con el desorden cultural y social al que el Uruguay no es ajeno y al que va a tener que mirar con más seriedad para hacer un buen uso de esta herramienta después de que empezó internet se dieron cuenta los creadores de juegos que la manera de atrapar a la gente era crear juegos que no tuvieran fin pero que si tuvieran algo que te atrape constantemente y medio como que queda transportado a la vida real hay gente que los juegos que son en primera persona es como que vos pasas a ser el personaje que corre y que se mueve dentro de ese mundo uno de los mayores problemas que tiene este tipo de juegos es este un método que se aplicó de misiones diarias y como objetivos muy difíciles de alcanzar que es lo que a uno lo atrapa en el juego llegaba bastante tarde a clase porque me juntaba con unos amigos y un ciber que había dos cuadras del liceo o me rateaba alguna y salíamos a jugar al ciber que estaba ahí cerca llegó un punto que tipo entré en depresión vacíos existenciales y todo eso que te entra porque al fin y al cabo estás tipo solo en un cuarto sin luz solo charlas con gente a través de Skype se crean grupos digamos de amigos que utilizan todos el mismo juego virtual y dos por tres te juntás con ellos y es como que como que te presentás con tu nickname como le dicen con tu nombre virtual y es como que sos ese personaje también ¿no? y bueno no paras de hablar de lo mismo o de plataformas siempre estás hablando sobre eso uno se crea un personaje y bueno es como que poco a poco te va atrapando y te vas yendo como que quien dice de la realidad ¿no? más que nada como que todo el entorno empieza a jugar empieza vos conocí un juego nuevo vamos a probarlo a ver que te parece decime y bueno así como que se va dando una cosa a la otra después yo a otro amigo pues todo se mueve dentro de un círculo de amigos ¿no? amigos de la internet por así decirlo hay una pérdida de contacto con los familiares siempre es el contacto con el ordenador y nadie más la higiene personal obviamente dejan de bañarse dejan de tener un orden en su habitación dejan de estudiar empiezan a mentir en clase para no ir a clases o sea hay síndrome como de abstinencia si no tengo internet y no sé cómo voy a hacer para conectarme hay toda una sensación de que voy a hacer si no lo tengo si no lo tiene el joven se torna agresivo se torna solitario se enganchan muchos juegos de estrategia que hay también en la computadora y que se juega en red con otras personas entonces todo eso también hace que se centren mucho en eso yo he estado con gente que ha estado dos, tres días sin dormir que eso es lo que trae también como consecuencia el consumo de otras caer en otras adicciones por lo tanto el consumo de otras sustancias que te permitan no dormir para poder seguir jugando en su momento estaba como medio desenchufado del mundo como medio perdido y este me traía mucha mucha satisfacción de repente satisfacción que en el mundo normal no lo conseguía es como una especie de droga cuando te metes en el juego una manera de escapar de la realidad como desenchufarte del mundo siempre que estás en otro lado que que no sea en la computadora te da tremenda ansiedad te sentís mal del estómago y siempre tenés un malestar cualquiera cuando te sentás en la computadora se te pasa automáticamente no sé es muy difícil salir justamente por eso empezás a perder amigos reales empezás a perder determinada conexión con tu familia y están todo el tiempo tratando de hablar hasta que llega un momento que bueno se hace notar demasiado ya que uno se está yendo y los juegos hoy en día demandan muchas horas en el juego para realmente poder hacer algo que sea significante significativo para el juego y de repente eran las 1 a las 2 de la tarde venía mi madre y me decía Santiago está pronta la comida ya voy más a las 2 a las 3 a las 4 a las 5 y yo seguía jugando porque no son juegos que se pausen son juegos que son en tiempo real y de repente iba a comer a las 6 a las 7 a las 7 a las 8 almorzaba y de repente hasta las 3 o 4 de la mañana seguía jugando si me quedaba algo inconcluso que de repente yo terminaba de jugar a las 2 de la mañana y había algún evento o alguna cosa en particular que recién se podía hacer a las 4 de la mañana me acostaba ponía la alarma a las 4 de la mañana a las 4 me levantaba según lo que pasaba en el juego pasaba en mi vida real o me acostaba a dormir en el juego ahí fue cuando realmente me empecé a dar cuenta de que si había un problema atrás cualquier persona que tenga problemas con adicciones sea consumo de droga de alcohol del juego clásico tiene problemas para comunicarse les cuesta adaptarse al tratamiento aceptar que necesitan un tratamiento a veces no hay conciencia de enfermedad o conciencia de la petición de ayuda porque viste que se pierden como los adolescentes para ellos es bastante común y hay padres que también les parece común el uso de la tecnología y demás tengo una desviación de columna bastante importante tengo una escoliosis eso me pasa por la mala postura de sentarme tipo con el teclado acá vamos a caer el pie arriba del escritorio entonces así quedé básicamente y tal que se yo un día mi hermano me dio un abrazo y notó que tenía tipo tremendo bulto en la espalda y tal resultó ser que tenía la columna torcida pero la voy llevando con algún remedio cuando me pongo muy nervioso o miopatía para poder dormir y todas esas cosas me generó problemas con mi familia me generó un distanciamiento también de mi madre de mis hermanos obviamente el mal dormir te genera estado de ánimo pésimo mal humor constante yo llegué a estar tres días sin dormir jugando sin parar los tres días que en su momento era como un orgullo todas las mañanas me mantenía café aspirina plus y coca sin parar yo en esa época tenía medía lo que mido ahora casi un metro ochenta y pesaba alrededor de cincuenta y ocho kilos para las madres o gente que está a cargo de gente que sea gamer que presta atención que vea de frente a la persona y que vea que tiene los hombros a la misma altura y todo eso porque no te das ni cuenta yo en medio año quedé así y a mí no me duele o sea para mí era como una contractura y tal resultó que no entonces antes de que se agarren algo que les dure para toda la vida mejor que presten atención mi consejo es que si se consideran gamer y les gusta jugar que dosifiquen el juego abran los ojos que tengan cuidado mucha gente se lo toma a la ligera como que es un juego tal igual jugué el fin de semana no pasa nada pero después empezás a analizar y te empezás a dar cuenta de que empezás a no dormir empezás a hablar mal y como que te empieza a consumir la vida después abandonás los estudios peleás con tus amigos y realmente abandonás todo y te quedás jugando y no te importa que si llega a un estado muy crítico tipo no en salud física en este caso sino en salud mental de decir que anda deprimido o lo que sea que busque ayuda que igual vaya al psicólogo que yo por lo menos tenía mis pretextos de que ah y excusas de que el psicólogo es para locos y lo que habla pero en realidad no el psicólogo es para la persona que tiene problemas y quiere solucionarlos entonces sirve bastante charlar yo no me imaginaría una vida sin internet porque te queda mucho espacio para pensar en todo lo que está mal y todo lo que es horrible y ta te deprimís mucho o por lo menos eso me pasa a mi ¿hay algún aspecto de internet que usted entienda que no es conveniente que o al menos se le ha dado un uso negativo? yo creo que las sociedades deben aprender a usarlo yo acostumbro a decir que yo nunca pensé que las cosas iban a pasar tanto tan rápido yo lo viví a mi me cuesta mucho analizarlo comenzamos con una cosa muy rudimentaria y luego todo lo que pasó y que mis hijos hoy con un celular hacen lo que quieren y bueno me parece asombroso pero a mi me cuesta mucho analizar esas cosas va a haber un tiempo en el cual nosotros vamos a tener que aprender adaptarnos los padres van a tener que aprender a manejar internet sobre sus hijos que pueden hacer que no pueden hacer y así cada uno va a tener que ir aprendiendo y la sociedad va a aprender no podemos hacer milagros esto fue en 15 o 20 años se dio vuelta todo ahora necesitamos tiempo para no 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 Gracias.